Aquí traigo mi micrófono y mi buen rolón Siempre bien lucha, lista pa' la acción Cuido la plaza, con mi cincuentón Siempre a la orden, con la cuya mayor Aquí traigo balas, pa' todo traidor Aquí en la maña, soy el terror Agradecida, siempre con el señor Soy la patrona, cumplo mi labor La hierba mala, nunca se muere Todos de negro, aquí no se pierde Sé que la injusticia, no me quiere Una veladora, pa' mal verde Tierra de nadie, tierra maldita Me protege, zampicitas Y de este puesto, nadie me quita Me persino, con mi virgencita New York, tierra querida En este jale, ya no hay salida Siempre a la orden, lo que la cuya pida Mi cuyita, la que siempre me cuida No dejo huella, ni ningún testigo Desde morrilla, me gusta el peligro Lo que yo quiero, siempre consigo A los enemigos, yo me los chingo Prefajada, traigo mi fusca Los HC, que por ahí me buscan Traigo la cincuenta, y también la bazooka Cuando peleamos, nunca nos tumban